Pienso a la despedida, el instante de un amor Es el padre que descubrí, el momento en que vas a sentir Me improviso el corazón palpinar, palpinar De amor, de eterno amor Cuando al fin de amor me causó tanto dolor Si has perdido tantas lágrimas, tuve el goberno de nada más Y es lo peor y el sonrín de querer y el esperar Me cansaba de esperar, el instante del amor Es el malo en que descubrí, el momento en que vas a sentir Me improviso el corazón palpinar, palpinar Y de amor, de eterno amor Cuando al fin de amor me causó tanto dolor Si has perdido tantas lágrimas, tuve el goberno de nada más Esto dice, esto de todo el querer y el esperar Y el fin triunfar 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 Gracias.